Contigo Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperaba y tu nunca llegabas A veces llorabas y nunca cambiabas Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Puedo sacarte de mi corazón Con tanta tristeza te hice esta canción Pero más triste saber que no estás Y te fuiste tan lejos que no volverás Si intento dejar de pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi importuna Eres el motivo de que yo sonrea y a diario me siento muy triste Y a diario me siento muy triste Y a mi fantasía es de donde llegar a lo mejor de nuevo Dame lo que dices Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanto en lo alta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos y tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste y tú fuiste en mi amigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Es un tema silla que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba, creo ver tu mirada La gota se asoma y se cae la nada ¿Cómo pretendes que puedas seguir? Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste y tú fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Vamos a mirar al pasado si quiero vivirlo de nuevo contigo Y digo que todo ya está perdido Pero me fue el recuerdo que hemos compartido Era tu corazón y en mí era tu amor Tiempo perdido, déjate el vacío No ha ganado tan fuerte de que estás conmigo Hemos invertido por todos lados Que nuestro amor jamás se capara Solo queda el recuerdo de las palabras que siento Que solo me abrazan la lluvia Me hace recordar de que por más siquiera Tú ya no estarás vacío Por dentro soy un sentimiento que lleva tu nombre Aunque yo por más Intento dejarte pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder mi cordura Eres el motivo de que yo sonrea Y a diario me siento muy triste En fantasías de verte llegar a lo lejos de nuevo Dame lo que dices Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos Tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi oído Me siento solo sin ti Y yo estoy tordito Solo contigo No existe vacía que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba Creo ver tu mirada Una gota se asoma y se cae la nada ¿Cómo pretendes que puedas seguir? Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Dios me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Durante mucho tiempo te he fallado Y te juro que me he equivocado Pero hoy te pido perdón Por todo el daño que te he causado Te amo Yeah Yo soy de Bolivia Elías Ayaviri La melodía musical La CMSL 2015 2015 ¡Gracias!